¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Karen y sean súper bienvenidos a un nuevo video por aquí. Hoy día vamos a hacer un vlog y ustedes me van a acompañar en una rutina productiva de mañana. Resulta que me he levantado más temprano de lo que normalmente suelo levantarme, son las 5 de la mañana y esto es porque yo he leído en varios sitios que el levantarse a las 5 de la mañana o 5 y medio de la mañana es un hábito de las personas exitosas porque supuestamente si te levantas a esta hora cuando el mundo todavía no despierta, puedes hacer las cosas con más calma, puedes hacer tu rutina con mayor tranquilidad. Yo sé que tal vez para muchos el levantarse a las 5 de la mañana no sea wow porque estudian lejos, trabajan lejos, entonces esto es algo común en ellos, pero para las personas que no, para las personas que nuestra rutina empieza normalmente un poco más tarde, como es mi caso, el levantarse a las 5 de la mañana es un hábito que nos puede ayudar a cumplir muchas cosas. O sea, qué rico y satisfactorio puede ser llegar al mediodía y darte cuenta de que la mayoría de las cosas que tuviste que hacer para el día ya las cumpliste porque empezaste tu rutina desde más temprano de lo habitual. Entonces, hoy día vamos a hacer eso, me he levantado más temprano de lo que normalmente me levanto y ustedes me van a acompañar en este día. Esto está así porque ayer en la noche estuve grabando, pero quiero que vean, proben, wow, está, ok, no se ve nada, realmente se ve el reflejo, pero miren, está súper oscuro el día. O sea, no sé si se podrán dar cuenta, pero este es el cielo ahorita, y todavía no amanece, está súper, súper, súper oscuro. Y no solo es que está súper oscuro, sino que también no hay ruido, no hay ruido de la ciudad, entonces se siente una paz infinita. Pero ya, bueno, voy a dejar de hablar y voy a empezar a avanzar con esta rutina de mañana productiva a las 5 de la mañana. Ok, acabo de tender mi cama porque es algo que yo siempre hago, es lo primero que hago en las mañanas muchas veces, porque siento que estiendo mi cama ya no caigo en la tentación de volver a entrar en ella y volver a quedarme dormida. Así que eso fue lo primero que hice. Y ahora voy a prepararme un café porque todavía estoy con un poquito de sueño y quiero como terminar de despertarme. Entonces, qué rico, qué delicioso poder disfrutar una taza de café a estas horas. Vamos a ver qué tal. Estoy en mi cocina y creo que aquí se nota un poquito más el hecho de que todavía no amanece. Está oscuro, el día está todavía como que queriendo y no queriendo amanecer. Ok, ya estoy aquí con mi taza de café y también he sacado mi diario. Yo tengo tres cuadernos que utilizo como diario. Este es uno de ellos en los que me gusta escribir sobre mis pensamientos para poder detenerme a observar cómo se está sintiendo mi mente, cómo se está sintiendo mi interior. Y en cada uno escribo algo distinto. Por ejemplo, en este cuaderno son como que más para procesamientos más profundos y lo que me sucede en el día a día. Hay otro que es mi diario artístico, por así llamarlo, que es donde escribo cómo me voy sintiendo y todo lo que voy aprendiendo a partir de mi carrera en teatro. Y hay otro en el que más que todo colecciono frases así. Hoy día voy a escribir en este. Voy a disfrutar de una taza de café mientras me siento a observar cómo es que se sienten ahorita mis emociones y cómo es que también se siente mi mente. Yo mayormente hago esto en las noches, pero también sé que es beneficioso hacerlo a primera hora de la mañana para poder observar sin juzgar cómo te estás sintiendo desde inicios del día. Y qué lindo es poder hacerlo en este silencio absoluto que está rondando en estos momentos. Es una buena hora para ponerse a escribir y obviamente a disfrutar de una taza de café porque siempre es una buena hora para disfrutar de una taza de café. Ok, me acaba de dar un tiempo no solamente para escribir mis pensamientos y mis emociones a primera hora del día, sino también para agradecer. Empezar el día agradeciendo por las pequeñas cosas de la vida que nos pasan. Nos ayuda a ser más conscientes, a rescatar lo bonito que tiene nuestra vida, lo bonito que tenemos de nosotros mismos. Entonces siento que es una linda manera de empezar el día con el pie derecho y de incentivarte desde primera hora de la mañana a ser una persona muy positiva. Y ya, ahorita voy a entrar al baño y me voy a lavar un poquito la cara y luego vamos a hacer un poco de yoga porque hace días que no hago yoga. Entonces me voy a dar, ahorita que me he levantado más temprano, no me quiero dar el tiempo para también hacer yoga porque siento que hacer yoga, meditar también a inicios del día me ayuda a predisponerte a ti, a tus pensamientos, a tu cuerpo para que estén más aptos para recibir de mejor manera el día. Así que sí, vamos a hacer un poquito de yoga. ¡Hola! ¡Hola! Me desaparecí de aquí un ratito. porque me di mi tiempo para hacer 20 minutos de yoga y luego de eso me metí a la ducha, como se me han dado cuenta y ya me cambié, ya me vestí. Algo que me gusta a mí hacer cuando me meto a la ducha, aparte de vayarme con agua caliente, es poner música. Me gusta poner música acústica porque siento que me relaja bastante. No sé ustedes, pero a mí me gusta poner eso. Y el hecho de haberme levantado temprano y poder bañarme con ese fondo musical sin bulla y sin que el resto de mi familia esté tocándome la puerta y diciéndome ¡Karen, ya sal de la ducha! Que el resto también tiene que entrar. Es muy, muy relajante. A mí me gustaba muchísimo. Y ahorita... Bueno, ya pasó un poquito de rato desde el último clip, así que ya el resto de mi familia se empezó a levantar. Alexis... Alexis está ahí... Está editando... Está editando los videos de esta semana. Y ahorita lo que voy a hacer es irme a tomar desayuno. Voy a preparar algo para comer y tomar desayuno un poquito más tranquila de lo que usualmente... De lo que usualmente estoy porque todos los días prácticamente tomo desayuno volando para salir de la universidad. Pero esta vez no. Esta vez es diferente. Entonces, también me voy a dar el tiempo para no solamente tomar desayuno, sino mientras hago eso. Voy a estar con mi agenda y con mi bullet journal para chequear cuáles son los pendientes que tengo y para organizar mi día, para programarme, para poder cumplir con todo lo que tengo que hacer hoy. Así que vamos. Oigan, planeaba ir a la cocina a desayunar, pero mi mamá ya se levantó y no quiere salir en la cámara porque está en fachas. Así que vamos a desayunar aquí. Ya tengo mi bullet journal y mi agenda para empezar a planear mi día. Y también tengo mi desayuno que iba a cocinarme yo, pero como ya se levantó, mi mamá dijo no, ya te cocino. Así que el desayuno de hoy día es gracias a mi madrecita. Gracias, mami. Es muy rico. Está muy rico. Es avena con trozos de pera y canela encima. Se ve demasiado, demasiado, demasiado rico. Así que ya voy a empezar a desayunar y a planear mi día. Oigan, ya terminé de desayunar y ahora lo que voy a hacer es voy a aprovechar este tiempito que todavía tengo libre en mi mañana para avanzar con algunas cosas, algunos pendientes que tengo. Ahorita principalmente tengo que avanzar con dos cosas. Primero, escribir de una vez el caption, o sea, la descripción de los videos que siempre les dejo en cada video de YouTube. Tengo que escribir la descripción de los videos de esta semana de YouTube para tenerlos una vez listos en nuestra última hora corriendo. Y por otro lado, también tengo que escribir unos artículos para nuestro blog, porque si no lo saben estoy colaborando con una empresa súper linda que se llama CodeTactic y juntos estamos trabajando en nuestro blog. O sea, pronto vamos a tener una página web con artículos, lo cual me emociona muchísimo porque a mí me gusta mucho escribir. Entonces, siento que va a ser una nueva forma de poder comunicarme con ustedes y estar más en contacto. Bueno, ya venimos trabajando en esto uno o dos meses más o menos y ya me están pidiendo algunos artículos para subirlos y tenerlos como que una vista previa antes de lanzarla al público en general. Entonces, sí, tengo que hacer esas dos cosas porque tengo que entregar esos artículos mañana. Que por cierto, si es que ustedes quieren ver algo en especial en el blog si es que quieren que escriba sobre algo en específico déjenmelo en los comentarios para yo tenerlo en cuenta para los próximos artículos del blog y ver cómo podemos también alimentar esta página con contenido que a ustedes les interese. Y ya entonces, ahorita me voy a dar una horita para avanzar con todas estas cosas que tengo que hacer y ya. Eso, son las 8 de la mañana recién. La verdad es que me he demorado un poquito porque me he tomado bastante tiempo haciendo varias de las cosas que he estado haciendo en mi rutina. Bueno, vamos a avanzar. Normalmente avanzaría en mi escritorio pero como Alexis está ahí editando mis videos del YouTube voy a avanzar aquí en la cama otra vez. Hoy día todo el video ha sido aquí en la cama, creo. Oigan, ya son las 9 y cuarto de la mañana y he podido avanzar con muchas cosas que tenía pendientes, muchas cosas que tenía postergadas y recién empieza el día. Es fantástico. Yo normalmente todos los días lo más temprano que me puedo levantar es a esta hora más o menos. A veces me levanto a las 10 o cuando tengo clases a las 9 de la mañana me levanto a las 7 lo más temprano. Pero esta vez me había retado a levantarme a las 5 para poder hacer todo con más calma. Y miren, son las 9, son las 9 y 16 ya. Y me siento más tranquila, siento que puedo seguir desenvolviéndome en mi día y no estar tan preocupada por los pendientes que tenía que hacer porque ya los hice. Bueno, no los hice todos, pero al menos he avanzado, he progresado bastante. Entonces, wow, no tienen idea de cuánto siento que el haberme levantado temprano a las 5 de la mañana me haya servido tanto. No solamente para hacer las cosas que tenía que hacer, sino porque me daba un tiempo para mí, me daba un tiempo para hacer yoga, para darme un baño relajante, para tomar un buen desayuno, para organizarme en el día. Y si es que tú quieres, puedes hacer otras cosas como hacer ejercicio, meditar, leer, ver algunos videos en internet, no sé, lo que tú quieras. El punto es que me he podido motivar e inspirar para seguir con mi día de la mejor manera y me he predispuesto para tener un mejor humor y unos mejores ánimos y ser más positiva en cuanto a lo que resta del día que en realidad recibe está empezando porque son las 9 de la mañana. ¡Qué emoción! Y bueno, eso ha sido todo para el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te hayas podido inspirar. Espero que lo intentes. Es el hecho de un día que no tengas que levantarte temprano por obligación, sino que tú mismo te motives a poder levantarte a esta hora. Y yo sé que el inicio cuesta porque a mí me costó bastante. Creo que he intentado hacer este video tres días distintos y los dos primeros días fracasé porque me quedaba dormida. Pero esta vez puse mucha fuerza de voluntad y por más que me moría de sueño al inicio, me levanté, cumplí con el reto que me había puesto a mí misma y no saben la sensación tan gratificante que se siente adentro. Te sientes tan tranquila y sientes que te has dedicado tiempo para ti misma. Que no ha sido un sacrificio en realidad, sino que ha sido como un regalo hacia ti misma. Entonces, espero que lo intenten y si lo intentan, quiero saber qué tal les va. Si es que lo volverían a hacer, yo siento de que quiero volver a hacer esto. Quiero en algún momento que esto deje de ser un reto y se convierta en un hábito para mí. Pero bueno, paso a paso, poco a poco. No te olvides que si te gustó el video le puedes dar like y te puedes suscribir y que siempre te dejo todas mis redes sociales en la cajita de descripción del video para que me puedas seguir y nos podamos conocer un poco más. Así que nos estamos viendo en el video de mañana. ¡Chao! ¡Gracias!